Los fans de las telenovelas mexicanas recibieron este fin de semana una noticia muy triste. La actriz Jessica Jurado, que actuó en la telenovela La Usurpadora, ha fallecido a los 56 años de edad. La Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, de México, a la que pertenecía, anunció en su cuenta de Instagram, el sensible fallecimiento de nuestra compañera intérprete Jessica Jurado. La Andy envió a la familia y amigos de la actriz, el más sentido pésame en nombre del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia. De momento, no se ha dado una causa oficial del fallecimiento de Jessica Jurado, aunque medios no oficiales afirman que la ex actriz habría sufrido un infarto en Estados Unidos, donde residía. Jessica Jurado nació en Guadalajara, México. Comenzó su carrera en la actuación desde muy joven haciendo su debut en la telenovela mexicana, Marionetas, donde interpretó a Alejandra Valencia. Jessica Jurado se hizo más conocida en La Usurpadora con su papel de Patricia Bracho, esposa de Rodrigo Bracho, Marcelo Buquet, y cuñada de Carlos Daniel Bracho, Fernando Colunga. La actriz Gabriela Spánich, la protagonista de la novela La Usurpadora, escribió un mensaje de despedida en sus redes sociales, lamentando el fallecimiento de su ex compañera. Mi corazón está triste porque hoy nos dejó una talentosa actriz que trabajó conmigo en la novela La Usurpadora. En este momento de profunda tristeza, quiero dar las condolencias a todos los familiares y amigos de Jessica Jurado, y decir que fue un honor trabajar con Jessica en La Usurpadora, y que siempre la recordaré con mucho cariño. Escribió La Usurpadora, una de las telenovelas más adictivas de Prime Video, es uno de los títulos más emblemáticos del mundo de las telenovelas. Se estrenó en Televisa en 1998 y desde el principio se convirtió en una referencia de los melodramas latinoamericanos. Protagonizada por la venezolana Gabi Spánich y el mexicano Fernando Colunga, hablaba del amor, la lealtad, y mentiras y verdades de dos hermanas gemelas que fueron separadas al nacer y se reencuentran por casualidad años después. En 2019 se creó un remake mexicano que puedes ver en Prime Video y que está protagonizado por las Sandra H. Berría y Andrés Palacios. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.